Queríamos emular al grande Charlie Sinewan O quizá al inigualable Ichi Woods Quizá al genuino Agustín Soy Tribu El grande, grande Miquel Silvestre O por qué no, a majes en moto Pero nosotros éramos sólo un padre y un hijo en busca de aventuras ¿Queréis verlas? Después de la intro os las enseñamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.